La guerra civil de Manuel ha durado no tres años, sino 30 años. Nadie sabía, realmente, que vivía en su propia casa. El objeto que lleva a una persona a esconderse la mayoría de las veces tiene un trasfondo político. Lo primero que nos preguntábamos era cómo esta gente pudo soportar estar encerrada en su casa durante 30 años. ¿Cómo lograron no ser descubiertos? Y lo que era más importante, ¿había valido la pena vivir de aquella manera? Si los descubrían, aunque se supieran y se supiera que eran inocentes, si los llevaba a la guerra civil ya era otra cuestión. Y eran terroríficos, claro. Es fácil entender que a estos hombres, después de 30 años de oscuridad, fuera como si el mundo se les hubiera caído definitivamente encima. Parece que todos habían asumido que el encierro era definitivo. Parece que todos habían asumido PLAN 30 PLAN 30 ¡NO! ¡Adiós!